Los departamentos calificados como de alarma sanitaria o que estando en una situación similar no calificaban como alarma por una cuestión de que esa calificación corresponde a aglomerados de más de 300.000 habitantes. Puntualmente me estoy refiriendo a Rafaela, por ejemplo. Ni bien en estos departamentos o ciudades salgamos de la situación de alarma, vamos a volver a la presencialidad escolar. Centralmente porque la presencialidad escolar se relaciona con la posibilidad de quienes menos tienen, de los más pobres, de los más humildes, de quienes tienen menos posibilidad de conectarse o de tener clases virtuales. Para nosotros la presencialidad escolar es una situación a sostener y la vamos a seguir sosteniendo ni bien salgamos de esta calificación de alarma. Cuando decía que las medidas son más restrictivas, incluso que la situación de alarma para todo el territorio provincial, aún para aquellos departamentos que no están en alarma sanitaria, una manifestación concreta de esta es la restricción total de circulación que existe y que sólo se va a posibilitar para realizar cuestiones laborales. Es decir, la única justificación para circular en vehículos particulares va a ser la realización de actividades laborales para lo cual se podrá utilizar el permiso que otorga Nación de la página Cuidar o el permiso provincial, digamos. Esta es una de las medidas concretas. Lógicamente también está justificado quien debe concurrir a una situación médica o a una farmacia o cuestiones relacionadas con la salud o la asistencia de algún familiar. Toda la actividad laboral que esté habilitada tiene un permiso para circular. Para el Estado provincial estamos disponiendo y lo estamos ya conversando con las distintas jurisdicciones que todo el trabajo que se pueda realizar de manera remota pase a trabajo remoto, digamos. Es decir, a teletrabajo. Se invita ahí a los otros poderes del Estado a tomar una medida similar y también a cada uno de los municipios y comuna de la provincia. Es decir, que todo lo que se pueda realizar mediante home office o teletrabajo se va a realizar en la administración pública mediante home office o teletrabajo. Otra cuestión. Esta misma medida, digamos, la del home office va a regir para las actividades profesionales, para las actividades administrativas de las empresas de construcción, por ejemplo, de las empresas industriales, es decir, que solamente va a estar vigente la actividad presencial en aquello que lógicamente tiene que ver con el trabajo en obra o en una industria. El resto pasa a realizarse mediante teletrabajo. Está previsto para centros comerciales en cuanto sean una unidad o como los shopping que tiene la ciudad de Santa Fe o que tiene la ciudad de Rosario o otras ciudades de la provincia. Es decir, los locales comerciales en el horario estipulado, recién creo que vos, Verónica, me preguntabas eso, que es hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde van a permanecer abiertos. El deporte colectivo, aún al aire libre, no está permitido. Van a permanecer cerrado la actividad de los clubes, aún cuando tengan posibilidad de hacer actividad física individual al aire libre, van a permanecer cerrados también los gimnasios y todos aquellos lugares como centro de pilates, fútbol 5 o actividades que se vayan, que se realicen en este tipo de espacios. Al aire libre la actividad física individual está lógicamente autorizada. Lo que también se restringe en el lugar público es la posibilidad de reunión de personas. Es decir... No van a poder quedar, la persona puede caminar por el lugar, pero en un parque, en una plaza, no se pueden quedar ahí. No va a haber posibilidad de reunión social en una plaza, que hasta ahora venía autorizado para 10 personas, sino que el espacio público es centralmente para transitarlo. El transporte público sigue con las mismas normas que tiene en la actualidad, no se ha adicionado ninguna cuestión en esta normativa.